Muy buena gente, ¿cómo andan? Espero que anden genial y vamos a seguir viendo las energías, estas nuevas energías especiales que han salido un montón. Ya vimos la triple, ya vimos la luminosa y ahora therapeutic energy, que es la energía terapéutica que dice, vale una incolora, normal, pero lo que hace es que el Pokémon no puede ser ni dormido, ni confundido, ni paralizado. Y si ya tenía alguna de esas condiciones, se cura si tú se la pones al Pokémon. Entonces, ¿la terapéutica con qué surge? Con Snorlax, ¿no? Y bueno, el mazo de Lugia, que ya verán, Snorlax, lo que tiene es que es un muy buen atacante básico, tiene 150 y pega 180. Lo que pasa es que cuando pegas con ese ataque, se queda dormido Snorlax y tienes que tirar dos monedas para que despierte. Pero con la terapéutica no se queda dormido, entonces cancelamos esa desventaja que tiene y ahora son todas puras ventajas, porque además tiene el ability and face it fat, que dice que previene todos los efectos de los ataques de los Pokémon. O sea, tampoco podría ser dormido por alguien ni paralizado. Y además, más importante, es que Sableye, los contadores de daño, no lo tocan, que es el Pokémon más molesto de todo el meta. Entonces, es un muy buen atacante ahora para Lugia. Y Lugia para mí se transforma en casi que el mejor mazo, te digo. Además de que obviamente la versión de Tyranitar y los Single Strike está muy buena. Pero bueno, vamos a llevar tres Snorlax y obviamente vamos a cargar con Lugia, haciendo la habilidad Summoning Star, que si tenemos que podemos poner de la piel de Harte dos Pokémon Incoloro y va a ser Archeops, ¿no? En esta etapa 2, el pajarito que dice que justamente con su habilidad puedes poner hasta dos energías especiales a un Pokémon de tu mazo. Entonces, ponemos dos Archeops y ya podemos acelerar un montón de energías. Y acá tienen todas. Tiene la terapéutica, que se la vamos a poner en Snorlax para que pueda atacar y no se quede dormido. Después está la Jet Energy, que voy a hacer un video, no voy a hacer tanto spoiler, pero el video siguiente seguramente sea por este. Estamos viendo todas las energías. Que la Jet Energy, si tú la pones de la mano, puedes cambiar a ese Pokémon al activo. Entonces, nos permite cargar con Archeops un par de energías y de la mano ponemos Jet Energy y ese de la banca lo cambiamos. Entonces, no gastamos energías con Lugia. También llegamos a las Gift Energy, que robas hasta 7 si te matan al Pokémon. Esta venía en el mazo anterior. Las doble también para acelerar. Esta cuenta como una aceleración, pero serían dos energías. O sea, puedes acelerar 3. Y la Vigar Energy para defender ataques de los V. También la Jet Energy funciona muy bien con otro atacante que vamos a ver, que es el Wydeer, que ya lo hemos visto en otros mazos como en el de Clefairy. Que lo que hace es, si este Pokémon pasa de la banca al activo, tiene la habilidad de agarrar todas las energías que quieras de tus otros Pokémon y ponérselas en Wydeer. Y lo que hace justamente el ataque es 40 por cada energía que tiene. Entonces, es increíble porque, ponte que nosotros tenemos una Snorlax con 3 energías, una Lugia con 4, otra Snorlax con 3. Entonces, bajamos al Wydeer, si se nos pone algo muy grosso adelante, le ponemos la Jet Energy. Entonces, cambiamos automáticamente al Wydeer sin gastar otra energía para el cambio. Y le ponemos las 7 o 8 energías y pega durísimo. Puede pegar 300 y pico. Entonces, Wydeer es genial para rematar a Pokémon de alto HP, de alta vida. Y llevamos Luxray, que este también está bueno. Porque si vamos atrás de los premios, podemos bajarlo de una Luxray. O sea, también otro Pokémon etapa 2, que lo podemos bajar de una. Y con 3 energías hace 180. Esto es genial por ahí contra Mirror Match. Contra Lugia, que vayamos mal. Le hacemos 180, se lo matamos de una. Y llevamos una sola triple energía. Que esta, justamente ya la hemos visto con Zoroark. Que vale por 3 de cualquier color. Siempre y cuando esté en un Pokémon evolución. Y que vayas por atrás de premios. Entonces, combina perfecto. Porque Luxray, para bajarlo, tienes que ir atrás de premios. Y es una evolución. Así que, le queda perfecto. Y la podemos cargar con Arceops a Luxray. Y bueno, como no tenemos Pokémon oscuros. Vamos a poner a Drapion para Mew, ¿no? Porque antes teníamos los Tyranitar. Y con eso íbamos contra Mew perfecto. Este incluso sirve también contra Gardevoir. Le podemos cargar con 2 Arceops. Le ponemos 2 doble. Una doble incolora y 2 energías más. Y le podemos hacer 170 o 190. Que es el doble, porque tiene debilidad. 300 y pico, se lo matamos. Así que contra el Gardevoir también sirve. Entonces, Drapion no está nada mal. 2 Luminum, como siempre, Lugia. Para buscar partidarios. Para descartar. Para hacer Boss Orders. Para todo. Y las búsquedas. Bueno, los 4 aromas. Una Vacuum para sacar el Pasto de Piki. Y poder hacer la habilidad a principio de Lugia, digamos. Un par de Niedobol para los básicos. 4 Ultra Vols para descartar los Arceops. Y buscar un Pokémon cualquiera. Este es importante, el Collapse Serium. Para si tenemos dañado un Lugia o algo de 2 premios. Ponemos el Collapse. Llenamos la banca. Y descartamos uno de los dañados. O inclusive un Luminium. Para que no nos saquen premios fáciles. La Mesa Goza. También para buscar Pokémon. 3 Boss Orders. Puede ser 2 Boss Orders y una Serena también. Acá lleva 3 Guion. Otra carta nueva que se agrega al Mazo. Para desrumpir la mano. Contra los Boss. Contra otros Mazos. Que tengan manos grandes. Y la Burnet también es muy buena. Porque nos hace descartar 2 cartas de nuestro Mazo directamente. Entonces si ya tenemos el Lugia Vistar en la mano. Hacemos Burnet. Y si nos olvidamos. Descartamos los Arceops y ya está. 4 Riesel para descartar. También si tenemos los Arceops en la mano. Y también para robar. Y después le ponemos el Bravery Champ. Que le sirve a los básicos. O sea, a Snorlax se lo podemos poner. Entonces ya es un Pokémon de 200 de HP. O sea que está muy bueno. Incluso a Drapion se lo podemos poner. Y a Wildeer. O sea que sirve para bastante. Un par de amuletos que sirven. Y bueno, las energías todas que ya les he mencionado. Así que sin más que hablar. Este Mazo es una masa. Uno de los mejores te digo. Vamos a probar en la escalera la nueva versión de Lugia con Snorlax. Y otros atacantes incoloros. A ver cómo nos va. Ahí vamos gente. Con la energía terapéutica. A ver este Mazo de Lugia. Qué onda. Vamos a ir primero por supuesto. Bueno, lo ideal es arrancar con un Lugia. O por lo menos con Snorlax adelante. Pero bajar el primer turno un Lugia, ¿no? Tenemos. Bueno, voy así. Bajar con el Lugia. Bueno, no está mal. No está mal. Digamos, yo tengo ideal. Si me sale cara. Ok, tengo. Vale, vale, vale. Vamos a hacer esto. Dio cara. O sea, vamos a buscar un Archeops. Lo cual es ideal. Vamos a ver qué tenemos. Los tres Snorlax. Perfecto. Tenemos la Pimpinela. O sea que lo podría inclusive. No, pero ahora, bueno. No me sirve. Vale, las dos terapéuticas las tenemos. A ver, lo ideal es que me salga Cruz ahora. Pero bueno, si me sale cara me pongo el Vista. No pasa nada. Entonces ya teníamos todo listo. Voy a poner una energía acá. Y bueno, paso. O sea, tengo el Reser. Tengo ya para empezar. Pegar con Lugia. Como digo, no es lo ideal. Pero bueno. Me hubiera gustado tener un Snorlax. O sea, para ponerle la energía Jet. Cambiarlo y pegar con él. No me molestaría si ahora me toca una Ultra Ball. Sería increíble. Porque ahí pongo el Snorlax. Le pongo la Jet Energy. Lo cambio. Lo cargo. Y pego limpio. Así que está buenísimo. Pero bueno. Vamos a ver mi oponente qué trae. Si me pega con Kramonat o no. Descarto un Ragonite. Es genial. Hay que tener cuidado con el Raikou. Él no creo que me pueda hacer. Ojo, porque por ahí me puede hacer turno uno Raikou. Me muero. Podría haber bajado el Luminium inclusive. Por las dudas para eso. A ver. El poder lo puedo hacer me parece. Yo no sé. O sea, necesito un montón. Ya hizo Correst, ¿no? Ya hizo Correst. Tiene cuatro. Tiene cuatro acá. No sé. Necesita una aspiradora. Puede ser, ¿eh? Si tiene aspiradora me la puedo hacer. Madre santa. Podría haber hecho Jet Energy y poner Luminium. Me parece que fue mala mía. Pero bueno. Vamos a ver en qué sale esto. Vamos a asumir que no llega. Uno, dos, tres, cuatro. A ver. Me imagino que baja el Kramonat. Y otro Confi. Pero es eso. Él me puede hacer. Ahí me baja Raikou. No me diga que llega. Claro, tenía que haber bajado Luminium a hacer Jet. Bueno, igual él me puede hacer Cuerda. O sea, da lo mismo. A Lugia me lo mata. Y ya sin Lugia es casi que nada. Por eso hubiera sido genial tener... Que me dé cruz. Que me dé cruz la... La... El aroma. Encima tiene la Forested Stone. A ver. Necesita. Uno, dos, tres, cuatro. Puede hacerlo. Pero en ese... Bueno, Pokistop. Uf, madre santa. Ojalá tiene energía. Ojalá le caiga la energía al trueno. La última que queda. Creo que llevan dos. Pokistop. Uh, el Mirage Gate. Ay. Me tocó el Mirage encima. Claro, él puede hacer Aspiradora. Y con un par de cambios ya está. Bueno, me bajó Crasmoral. Ah, bien. Bueno, igual lo puedo hacer todavía. Sí, todavía lo puedo hacer. Uno, dos, tres, cuatro. Descartar la energía eléctrica. Es buena señal porque generalmente llevan dos. Entonces necesita más cosas ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uf. Todavía tiene cinco. Puedo hacer la Aspiradora. Sí, puedo hacer la Aspiradora. Y se quedan siete. Pero no sé si tendrá otra, otra energía. Otra trueno. Él ya retiró encima con, poniendo energía de mano. Eso es lo que entiendo. Generalmente llevan dos de trueno. Vamos a ver. Vamos a ver si, si se acaba acá todo o no. Tiene, tiene de trueno. Y si tiene el Switch ya está. Ay. Yo creo que el Switch lo tiene, ¿no? ¿Para qué hace cuerda sin...? Mirá, igual ya retiró, eh. Mirá, estoy por sacar el juego. Él ya retiró con la energía. Ojo, a ver si me toca Ultra Ball y Boss Orbs. Él ya retiró, así que no puedo retirar con Fee. Casi estaba por sacar el juego. Tengo Boss. Uh. Ah, pero no. A ver si me toca una Ultra. Bien. Qué bueno esto, eh. Esto es increíble. Es increíblemente bueno. Yo puedo bajar en Snorlax. Puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Puedo hacer Lugia. Madre, estaba por sacar el juego. Doble Archeops Promo. Lo cual es buenísimo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer Gift Energy y doble, tal vez. ¿No? Total, con 20 se lo mato. Bueno, veremos ahí. Y le voy a poner acá, al Snorlax, le voy a poner una... Una Gift Energy y una Aromática, que no viene mal. Y ahí estamos preparados. Yo lo puedo switchear ahora, pero lo que voy a hacer es justamente Boss Orbs y matar al Raikou. O sea... Matarle con 200. Encima le descarto el estadio. Le dejo. Él se gastó todo. Se gastó el Mirage Gate. Le estaba a punto de sacar. Pero como ya retiró, dije... Uf, bueno, se equivocó ahí. Uf, bueno. Vigar Energy. Vamos a ver. Yo creo que así estoy bastante bien. Tengo otro Luminion. Tengo en la mano Luminion. Para buscar otro Boss, en caso de que lo necesite. Menos mal, el Pokestop como me vino. Me tocó la Ultra Ball. Increíble, me vino genial. Descarté un Luminion y un Research. Pero bueno. Él encima ya gastó el Bister. O sea, se la jugó toda, toda. Y no salió bien, me parece. Para él. Me va a hacer por ahí Sable Eye. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, ya puede ser Sable Eye. Lo cual, bueno. Qué sé yo. Está bien. Pero yo voy a atacar con Snorlax. Y con toda. Encima puedo hacer la Jet Energy. Él me puede... Ojo, él me puede pegar 3 acá. Ah, me va a hacer... Ok. Caramba, man. A ver si puedo agarrar otro Boss Orders y matarle al Sable Eye, supongo. No sé. Tengo la triple encima. Vamos a ver esto que sale. Cara. Cara no me interesa nada, en verdad. Podría bajar el Lox Ray. O sea, un Arkems, ¿no? Para... Para... A ver, no quiero descartar tantas energías. Pero ves, ahí está. Ahí está la Switch Energy. Voy con el Snorlax como loco. Podría ser Boss Orders, te digo. Pero me parece que estoy bien. Yo creo que estoy bien así. Porque el Sable Eye no me lo puede tocar y yo sigo pegando con el Snorlax. No se duerme. Me quedan 3 premios. Es increíble este mazo. Está buenísimo. Tengo una mesa goya. A ver si puedo... Inclusive podría buscar la... El Collapse. Pero bueno, no quiero descartar la triple. Pero bueno, qué sé yo. O hacer algún juez, algún guión. Guardarme el aluminio para eso, ¿no? Che, al final tiene un montón. Tiene como... Ah, recuperó eléctrica, pero tiene 3 eléctricas. Bueno, generalmente creo que llevaban 2, pero bueno, 3 sí puede ser. 3 eléctricas, 4 de agua y un par de psíquicas. Así que nos quedan 3 premios. O sea, estamos buenísimos. Estamos muy bien. Él ya puede hacer Sable Eye. No me puede hacer el Snorlax. A mí me gustaría ahora buscar... Pasa que este mazo creo que... Bueno, juez no lleva. Pero tendría que llevar un juez por lo menos. Un juecesillo. No estaría mal. Lost Mine. Vamos a ver si sabe. Si sabe que el Snorlax no recibe. Ok, a Lugia. Bueno. Yo creo que voy a tratar de buscar la... Ah, se equivocó, ¿ves? Me puso acá. No sé, me puso 40 acá que no sirven. Bueno. Uh, el Collapse. Él me lo puede matar ahora. Me quedan 90. Pasa que tengo el Collapse y salió tarde. Salió tarde el Collapse. Yo creo que... No sé, yo sigo así. Que a mí me da igual. O sea, voy a ponerme esa goza como para... A ver si me sale un Snorlax, pero... Perfecto. Y yo que estoy y pongo el Snorlax. Y le pongo... La aromática y alguna que otra más. El Snorlax es genial para este... Para este macha. Mirá. Él se equivocó, ¿no? Obviamente, pero... Yo le pongo una aromática e inclusive una de estas. ¿No? O le pongo... Una Jet Energy. Qué sé yo. O sea, no hace falta tanto. Inclusive tengo el Wide Ear también. Tengo acá esto. Tengo... De estas tengo otro. Podría... Bueno, vamos a tirar todo. Otro Snorlax. El Luxray ya no lo pude usar porque tiré la triple. Así que lo voy a descartar. Y ahora me gustaría... Me gustaría tal vez... Ahora sí encontré el Collapse. Bueno, 180. Nos quedan dos premios. O sea, estamos muy bien. Él me puede hacer Sableye al Lugia. Me lo mata. Ya no llegó al... Al coso. Bueno, está bien. Edilme es a Goza, pero le va a dar Cruz. Toma. Sí, contra los Vox. Tiene una palizota, ¿eh? Me sacó el coso. Bueno, no. A mí no me importa mucho. Creo que lleva como tres aspiradoras esto. Tiene una acá. Y... Sí, tres aspiradoras. Una locura. Me hace el Greninja. Me va a matar también al Lugia. Justo le queda. Yo no he llegado porque la idea es poner el Collapse Sterium. Y sacarte al Lugia de encima. ¿No? Es lo ideal. Pero bueno. Yo estoy re tranquilo. O sea, no tengo que ni tirar nada. Pegarle y ya está. ¡Victoria! ¡Vamos! Lugia, pero le pasé el trapo. Si bien mi oponente se la jugó y podría haber ganado. Pero no llegó a tener ese cambio al final. Y creo que se equivocó y pensó que podría retirar. Lo arrollamos con Snorlax. Una masa. Con la terapia, energía terapéutica increíble. Así que vamos a jugar otro con este. Bueno, gente. Vamos con otro con Lugia, Snorlax. Que... Arrollador. Arrollador. Otra vez cara. Buenísimo. La verdad que estamos teniendo suerte. No lo voy a negar. Pero bueno. Es así. A veces toca, a veces no. Vamos a ir primeros. Bueno. Empezar con Lugia no está mal. Lo único que no tengo... Bueno. Puedo hacer... Puedo hacer Pimpinela. Pero necesitaría tener Lugia Vistar en la mano. Así que no sé si hacer una IONO. A ver. Si me toco un Snorlax o un básico. Lo que puedo hacer... Es cargar el Snorlax. Y ya puedo pegar de una. A ver. Vamos a ver qué me toca. Ok. Archeops ya lo puedo descartar. Lo cual está bien. Pero lo que voy a tratar de hacer... En este caso, bueno. Yo creo que le voy a poner una doble acá me parece. Porque de última puedo atacar. Puedo atacar con Lugia. Vamos a End Turn. A ver si es de nuevo otro Lost Box. Y me hace con el Raikou. Me lo mata. Ok, Magnemite. ¿Esto es Magneson? ¿O es el Dialga? Dialgazón. No me gusta descartar 2 Jet Energy. Aunque no es... Esto es Magneson. Pero Magneson Vistar. No sé cuál es. El Magneson EX me parece. ¿No? Me imagino. O sea que Lugia habría que... Sacarlo cuanto antes. Ok, vamos a ver qué toca acá. Me tocó cara. O sea, es Evolución. O sea que podría... Bajar a Lugia. Y hacer Pimpinela. O hacer... Archeops. No, no. Yo creo que voy a hacer Pimpinela. Está bien. Porque de última. Si me lo mata. Bueno, me lo mata. Mala suerte. Pero... Eh... No descarto todo. Y ya me aseguro Lugia Vistar. Digamos. Entonces yo hago así. Descarto 2 Archeops. Tengo 1 en la mano. Pero bueno. Eh... Tengo un par de Snorlax ahí. Tengo 2. Ok. No tengo 3. Pero bueno. Tengo yo. No tengo... Cosa, cosa. Bueno, ya el Vistar lo tengo... Lo tengo claro ahí. Vamos a ir con esto. Vamos a poner acá. Inclusive puedo pegar con Archeops. Pero es muy jugado, ¿no? Puedo pegar con un Archeops. Me la juego, ¿no? Al Magneto no se lo mato. Eh... Él me puede hacer igual. Me puede hacer un montón. Me hace 200. Vamos a poner Archeops. Y aprovechamos una Jet Energy. No está mal. Pongo una Gift Energy. Y una... No sé. No sé si está bien lo que estoy haciendo. Es como... Me... No sé. Por las dudas, digo... Eh... Por las dudas guardo al Lugia. No sé si está bien, la verdad. Yo igual podría cargar al Lugia. Y ponerle una Gift con él, eh. Y tengo la... La Bigger Energy en la mano. Lo malo es que, bueno... En el Snornax no va a tener Gift Energy. Pero bueno. No sé. Vamos a ver. 120. Mi oponente tampoco hizo mucho. Y simplemente si... Si me pone algo duro adelante. Ahí sí le pongo Lugia. Ya está. Pero por lo menos me aseguro de que no me mata el Lugia. Y agarre dos premios. Yo lo que... A ver. Vamos a ver. Mirá. Tiene el Rarikandi. Uf. Con una energía me lo mata. Ah. Bueno. Igual no me lo mato. Estamos re tranquilos. Snorlax. Genial. Inclusive puedo pegar con Snorlax ahora. Me aseguro. Me aseguro ahí. Aromática y Jet Energy. ¿No? Podría pegar. Pará. Si me toca el White Deer. Wait. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Se lo mato. Ocho por cuatro. Treinta y dos. Ah. No. No se lo mato. Nueve. Treinta y seis. Sí. Si me toca el White Deer se lo mato. Cruz. No. No me digas. No me digas que me toca. O sea que lo puedo hacer. Tengo tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve por cuatro. Treinta y seis. Menos veinte. Treinta y cuatro. Se lo mato. Mirálo White Deer. Es jugado igual. ¿No? Porque. A ver. Me gasto todas las energías. Pero. No tiene ningún. Ya está. Increíble. Lugio. Mirá. Turno dos. Ganamos. Es tremendo. El Magneton lo pudo evolucionar. Hay que tener cuidado. Porque. Él. Me pegaba con una energía. Me lo politiaba. Por eso me la hice a la segura. Pero no tenía energía. Me podría haber pegado el Archeops. No pasaba nada. Porque bueno. Le pegaba con Snorlax. Y si él me hacía boss al Lugia. Bueno. De nuevo con el Snorlax. O sea. Igual. Estaba bien. Pero miren como resolvió. Con el White Deer. Eso también quería que eran. Al final vimos todos los atacantes. Y es buenísimo. Chicos. Prueben Lugia. Que está muy bueno. Dejen like si les gustó el video. La verdad que es un mazo re bueno. A mí creo que me divierte más. Que el original. Que va con Tainanitar. Con Urshifuku. O sea. Con los single strike. Me parece que es más divertido este. Porque tiene Snorlax. Es incoloro. Así que está muy bueno. Bueno. Comenten. Qué les parece a ustedes. Cómo. Qué cosas le agregarían. O qué no. O cuál le gusta más. Y sugiéndase para más contenido. Que ya somos casi 3 mil. Gracias chicos por estar. Fue muy buen video. Muy buen mazo. Así que nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video